Música Bienvenidos a Cuídate, en el programa de hoy hablamos de la epidural, la anestesia que se usa para el parto y cuyo inventor fue de Huesca. Un anestesista nos cuenta sus ventajas e inconvenientes. La epidural es una técnica anestésica que se hace aplicando unas medicaciones a través de unos catéteres y de unas agujas en la columna, en la médula. Desde ahí actúan estos anestésicos en la columna y producen distintos grados de analgesia. La analgesia consiste solamente en quitar dolor pero no quitar lo que es el movimiento y quitar la fuerza a la mujer, sino simplemente que aguante los dolores durante el parto, pero no es quitar completamente el dolor como para una operación. Entonces, si hubiera que hacer una operación haríamos, ya digo, poner más dosis y entonces podríamos hacer esto una cesárea con la misma técnica. Si le quitáramos la fuerza a la mujer, no podría empujar en el tramo final del parto, en el exclusivo, y entonces habría que hacer más forceps, más vacúm, y ser una cosa más intervencionista, porque el parto al fin y al cabo no es ninguna enfermedad, es una cosa natural que nosotros ayudamos con esta analgesia que la mujer lo soporte mejor hoy en día ya que se puede hacer. Con tatuaje, sí, menos en la zona donde tenemos que pinchar. Aquella zona no, porque los tatuajes llevan metales y podríamos empujar los metales a columna y son muy irritativos para los nervios a nivel de columna. ¿Esa es la única contraindicación? Bueno, hay más contraindicaciones, por ejemplo, tener una columna completamente desviada que nos impida acceder a la zona, pues luego que la mujer tenga algún problema, tenga una meningitis o alguna infección a nivel central, que haya sangrado mucho, que esté hipotensa, y la otra es que no tenga un anestesista que pueda actuar en cualquier momento, que es casi la principal y la que nos llevó hace 10 años a tener tantas presiones para poder hacer la epidural. En un parto, ¿dónde se coloca? ¿Cuál es el momento de colocar la analgesia epidural? La analgesia epidural la colocamos en cuanto nos llama la matrona o el ginecólogo, porque cumple una serie de requisitos. El parto tiene que estar muy avanzado ya, tiene que tener ya la mujer ya una dilatación adecuada, entre 3-4 centímetros. Ya tiene que pasar dolores y las primeras contracciones. Sí, si no se puede poner de entrada, porque pararíamos el parto, lo retrasaríamos mucho más. El parto también estaría instaurado, y esto se nos lo dice la matrona o el ginecólogo o la ginecóloga, en el momento en que ya está de 3 o 4 centímetros, y a través de unos monitores como este de aquí, ven que las contracciones tienen una potencia ya adecuada y suficiente para que el parto siga hacia adelante. Precisamente estamos en la habitación de la dilatación, la previa al paritorio, y aquí es donde se coloca la epidural, ¿no? Sí, aquí es donde la solemos colocar. Para poder poner la epidural, primero hay que desinfectar perfectamente la zona quirúrgica. ¿Qué es la zona lumbar? La zona lumbar, sí, la zona lumbar, las últimas vértebras lumbares. Y luego, pues con una jeringa como esta, cogemos un poco de anestésico local, infiltramos la zona en la que va a pasar luego la aguja más grande y el catéter. Al cabo de 4 o 5, bueno, un par de o 3 de minutos, ya comprobamos que la piel y la zona está infiltrada y que no duele, y entonces usamos esta aguja, que es la que nos permite llegar a la zona que tenemos que llegar. Entonces, como verán, es una aguja que va centímetro a centímetro marcada, con lo que sabemos perfectamente a qué profundidad estamos, y luego con una jeringa como esta, buscamos el vacío. Buscamos el vacío. Normalmente cuando vamos apretando y vamos entrando, nos cuesta mucho el meter aire en la zona. Cuando llegamos a la zona de columna, notamos que esto se hunde rápidamente y es que hay una zona de presión negativa y hemos llegado ahí. Una vez hemos comprobado que estamos ahí, ponemos una dosis prueba para saber de que estamos ahí y que no nos hemos pasado y que podríamos hacer mal, y una vez ya vemos que la dosis prueba es correcta y que funciona, colocamos el catéter. El catéter lleva un punto negro en la punta para que sepamos después cuando sale que hemos retirado hasta el extremo. Y también va marcado aquí con una serie de marcas que nos permiten saber a qué profundidad le estamos introduciendo. Entonces, colocamos el catéter, desde luego con las manos estériles, no como aquí, y con guantes, y entonces colocamos el catéter. Entonces, a medida que va entrando el catéter, llegamos aquí a este punto y ya este catéter estaría en el espacio epidural. Una vez ya sabemos que está ahí, retiramos la aguja y lo que dejamos en el sitio es solamente el catéter epidural. O sea, aguja no queda ninguna en ningún sitio, sino que simplemente dejamos el catéter epidural y sabemos perfectamente a qué distancia. Y es con el catéter con el que se va introduciendo poco a poco la anestesia. Sí, el catéter es el que nos sirve luego para, a través de un conector, de un conector que en este momento es este de aquí, este conector nos fija el catéter y a través de aquí, ya esto se le pega a la espalda de la mujer y a través de aquí, con una gelina, se coloca el anestésico, se va dando el anestésico. ¿Cuánto tiempo dura en hacer efecto? ¿Tarda en hacer efecto? Vamos a ver, nosotros desde que nos llaman hasta que la epidural está instaurada podría pasar casi media hora. Porque además tenemos que hacerlo a veces entre contracción y contracción, necesitamos mucho la colaboración de la mujer. Entonces, si está en pleno dolor no podemos seguir con la técnica, tenemos que esperar a que se le pase un poco el dolor. Entonces, cuando está entre contracción y contracción es cuando nosotros entramos. Entonces, esto lleva casi un cuarto de edad y luego que llegue a efecto completo tarda otro cuarto de edad. De ahí que, por ejemplo, hay mujeres que de vez en cuando no dan permiso, dicen, pues no quiero porque yo creo que lo aguantaré perfectamente y además me da miedo que me lo hagan. Bien, pues luego llegan que están muy cerca del parto y dicen, ahora quiero que me la pongan. Pues en aquel momento ya no se puede porque, claro, si estás a punto de pariria y vamos a tardar media hora en hacer la técnica y ahí encima estás con mucho dolor y no vas a estar quieta, es muy difícil que te la podamos poner en este tramo tan corto de tiempo. Pues después de poner la epidural con el tiempo necesario es cuando ya comienza el parto. Vamos a pasar a la sala de partos. Muy bien. Pues ya una vez ya la mujer ha llegado a dilatar por completo y la cabeza del niño ya está bien colocada en el canal del parto y está a punto de parir. La señora es trasladada aquí a una de estas habitaciones, que hay dos paritorios en este centro y aquí se hace falta, se refuerza la epidural poniendo alguna otra dosis para el momento del parto pero intentando siempre no pasarnos por el tema de que pueda empujar la propia mujer. Si no pudiera empujar, habría que hacer una ventosa o bien hacer alguna técnica de ayuda al parto. Un forceps, por ejemplo. ¿Qué contraindicaciones, qué peligros tiene la epidural? La epidural sobre todo, el peligro principal es que no sepamos cómo es la mujer. Entonces tiene que pasar todas por la visita preanestésica. Si sabemos que tiene una columna normal, que la coagulación de la sangre es normal, que si ya tiene alguna enfermedad tipo neurológico, eso prácticamente las enfermedades no la... O sea, es saber lo que puede pasar. Esto es el principal, pero si no lo sabemos, el peligro aumenta. Y luego la otra es que la mujer tiene que colaborar con don, porque si no, podemos pinchar más profundo y dejarle una cefalea que puede ser muy importante. Tiene que estarse muy quieta y colaborar durante la realización de la técnica. Cuénteme, usted lleva 31 años de anestesista trabajando en este hospital y se habrá encontrado con muchos casos. Pues sí, bueno, en partos, pues realmente con las epidurales, pues hombre, pues hemos tenido los extremos de gente muy joven, gente muy joven para poner una epidural, pues chicas de 14, 15 años, pues yo he tenido una chica con 17 años que era el segundo embarazo y le pusimos una epidural y al otro extremo una señora con 49 años y el primer hijo y le hemos puesto una epidural. Y luego, pues gente muy delgada o gente con sobrepeso, pues una señora con 175 kilos hemos sabido ponerle una epidural que casi es un récord en Aragón, yo creo. Bueno, hemos explicado todos los recovecos de cómo se pone una epidural, pero hay algo que nos hemos olvidado, nos tenemos que olvidar que el inventor de la epidural es de Huesca. Yo, en todas las charlas que damos a las mujeres embarazadas, se lo contamos siempre, que Fidel Pajes Mirabé, que además debía ser familia del famoso alcalde Mirabé que trajo las fiestas de Huesca, tal como son ahora, pues nació en Huesca, no sé si creo en la calle Padre Huesca o en la calle San Lorenzo. En una de las dos nació un señor que murió muy joven porque era un médico militar y murió en un accidente en los años 20, pero él ya sobre 1915 describió la primera aplicación de una técnica epidural para una intervención, no para el parto en algún momento. Hemos conseguido que la calle que está frente al hospital, detrás de estos tres bloques que hay frente al hospital, sea la calle Fidel Pajes Mirabé, una calle pequeñita con seis números, pero algo tenemos. Bueno, pues en homenaje a él, gracias por explicarnos todo este proceso de la epidural, que bueno, yo creo que cada año más o menos, ¿cuántas epidurales, cuántos partos debe tener el hospital San Jorge? Pues ahora mismo no los sabría yo exactamente, pero bueno, podrían ser unos 700, 800 partos habrá aquí y luego además llevamos ahora, desde hace una temporada, el servicio de anestesia lleva al hospital de Jaca también, estamos haciendo ahí otros 200 y pico cuando funciona. Ahora se están haciendo todos aquí, pero el mismo servicio se hace cargo de las dos zonas. Pues desde luego una actividad de las importantes en un hospital. Muchas gracias, doctor Emilio Morros. A vosotros.